Bueno, pues hoy traemos una cooperación coreana que pretende generar un estudio de factibilidad para el proyecto de sistemas inteligentes de transporte. Entonces la idea es ver cuánto puede llegar a costar y cómo podemos lograr la implementación de un proyecto que lleve a la ciudad a una fase de smart cities para el tema de tránsito y logrando esta fase de smart cities empezar a trabajar ya en otras fases como seguridad, como riesgos, como servicios públicos o ambiental. Bueno, la parte de la propuesta económica que dio el modelo económico del joint venture que propuso el alcalde, ¿qué posibilidades hay de que se realice de esa forma? Digamos que en este caso hay una factibilidad grande que se puede hacer a través de una APP. Las APP son mecanismos que en Colombia son demorados en montar, pero que tienen factibilidad más que todo a través de la generación de ingresos por comparendos. Entonces digamos que hay una factibilidad alta que lo logremos hacer así, disminuyendo al máximo la inversión por parte de la ciudad y generando un proyecto rentable para el sector privado. Es factible, se puede hacer un proyecto con ese modelo. Claro, la generación de créditos que se realice a través de este proyecto puede ser para el privado o para el sector público. En realidad lo que nos interesa es llevar un proyecto de factibilidad a ejecución.